WeExchange ha tenido un efecto multiplicador. Significa justo la alineación de valores y de propósitos. De WeExchange este año me llevo una red superpoderosa de mujeres emprendedoras. Me voy cargada de ideas para implementar en mi startup. La calidad humana de las mujeres, cómo nos apoyamos unas con otras, emprendedoras, inversionistas, mentores. Ha sido como bien enriquecedor y me ha abierto los ojos. La calidad de este WeExchange ha sido impresionante. Se ve la maduración del ecosistema. Cómo ha evolucionado la calidad de las emprendedoras, las mentorías. El privilegio de poder trabajar con emprendedoras de toda la región. La diversidad de culturas que hay aquí, la diversidad de problemáticas y la diversidad de abordajes que se les da hacia las mismas. Pues estás expuesta a las mejores emprendedoras de Latinoamérica en un solo lugar. Cuando la sociedad invierte en mujeres, se obtienen beneficios. Todos los panelistas, todos los inversionistas que hemos conocido te aportan un granito dentro del camino de emprendimiento que estás haciendo. Qué ganas de seguir creciendo junto con estas grandes emprendedoras. Vamos a emprender para cambiar el mundo. Vamos a poner innovación para la inclusión.